Vamos con dos noticias del Barcelona, empezamos por el portugués Bernardo Silva. El FC Barcelona no da por perdida al que pueda ser otro gran fichaje ilusionante de la nueva temporada. Y es que mientras sigue sin poder inscribir a algunos de sus jugadores por el momento, la llegada de Marcos Alonso sigue a la espera de cerrarse, y se reabre ahora otra opción que parecía aparcada. Mientras Frenkie de Jongs sigue reticente a salir, lo que podría solucionar muchos problemas en el seno de la escuadra catalana como ya sabemos. Ahora descarta la llegada de Bernardo Silva, que parece casi imposible sin la marcha del narlandés, pero el optimismo se mantiene en este caso. Como ha contado Jair Romero en su canal Gigantes, tenemos que el centrocampista portugués podría dejar al Manchester City. Se ha programado una cita con él para buscarle casa en la ciudad con Dal, mientras en Can Barça creen que podrían cerrar el fichaje por una cantidad de 50 y 60 millones de euros. Se plantea esa opción y hay bastante optimismo al respecto en este caso. De manera que el conjunto sugrana logrará, así, su anhelado fichaje para la medular. Si bien no parece nada sencillo en este caso, al menos en estos momentos. Por tanto, optimismo en Can Barça con el portugués. Ayer ya comentemos que el jugador estaba nervioso porque no había avances en las últimas semanas. Vamos ahora a hablar de uno que ya llegó a Can Barça en este mismo mercado de fichajes de Robert Lewandowski y la revelación del polaco en los últimos días. Después de su presentación en el Camp Nou ante la nueva afición, Robert Lewandowski explicó cómo ha sido su llegada al fútbol club. En una entrevista con el periodista polaco Tomasz Lodarsic, el delantero explica lo que ha vivido en estas últimas dos semanas, ahora como azulgrana. Me siento como un niño pequeño que entra en una tienda enorme de juguetes nuevos. Lo que siento en Barcelona hasta ahora es pura felicidad y motivación por iniciar este nuevo capítulo, aseguró el polaco, añadiendo que en Múnich estaba echando de menos nuevos retos. Gané muchos títulos y reconozco que cada vez sentía menos intensidad. Necesitaba otro desafío, un impulso, un cambio de entorno. Una de las figuras que más ha influido en el ariete sin haber intervenido en su fichaje ha sido Pep Guardiola. La filosofía de él y su estilo de cuidar y llevar el equipo creo que básicamente era el Barça en el Bayern de Múnich. Xavi es muy similar a Guardiola. Ambos eran seis, trabajaron juntos. Piensan el fútbol de una misma manera. Con ese recuerdo en mente, el Barça era la única opción para mí y fue una gran preparación cuando estuve allí, analizó Lewandowski. No hablé con Guardiola antes de fichar, pero cuando estuve con él en el Bayern, fue como una gran preparación para llegar algún día al Barça. Todo el staff era español, había ocho jugadores españoles. Durante ese periodo hice muy buena relación con Thiago y Xavi Martínez. Los dos me felicitaron cuando fiché por el Barça, confesó el delantero. De momento, la familia Lewandowski permanece en una casa del club en Casteldefels. Por ahora estoy unos días en Casteldefels. Solo conozco el camino del entrenamiento al estadio por el momento. Probablemente en unos meses, cuando conozcamos mejor la zona y la ciudad, tomaremos una decisión de quedarnos aquí o buscar otro lugar para vivir. Por tanto, esto es lo que ha revelado Lewandowski sobre su fichaje por el Barça.